La editorial Universidad de Nariño felicita a Eduardo Ibargüel Mondragón, docente del Departamento de Matemáticas y Estadística de la Universidad de Nariño, a Kernel Prieto Moreno, docente de la Universidad Nacional Autónoma de México y a Sandra Patricia Hidalgo, docente de la Universidad Yachay Tech en el Ecuador, por la publicación de su artículo científico en la revista Journal of Biological Systems. Los autores refieren que mediante el modelamiento matemático analizaron mecanismos y propiedades de la resistencia antibiótica mediada por plásmidos, especialmente el papel que juegan tanto la transferencia como la replicación de los plásmidos de resistencia en el proceso. El artículo en cuestión representa un importante aporte para la comunidad universitaria y científica.